Mario Vargana nos acompaña, economista, bueno, fue presidente del Banco Central, también por un lapso ministro de Economía, ahora candidato a, en un eventual gobierno del Frente Amplio, asumir el cargo de ministro de Economía. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos puede decir de esta segunda parte en la confirmación de un eventual gabinete de Martínez con, bueno, figuras como Astori, como Mujica, componiendo, integrándolo? Bueno, evidentemente yo no soy el encargado de hacer ningún tipo de anuncio, así que si hay una conferencia de prensa ahora a las 11, habrá que esperar lo que Daniel Martínez plantee, ¿no? ¿Pero qué le parece? Si fuera el caso. Si fuera el caso. Yo creo que es la, digamos, la convergencia de cuestiones de experiencia y trayectoria y obviamente peso político y renovación, ¿no? Yo creo que las señales de renovación hacia el gabinete son claras, recién lo manejaban ustedes. Y bueno, creo que siempre dijimos que la renovación no significaba que los líderes históricos se fueran para la casa, sino que más bien continuan, no necesariamente en roles ejecutivos, ¿verdad? Los dos, tanto Mujica como Astori, en realidad son senadores, ¿verdad? Por lo tanto, su rol activo en la política iba a seguir. Y bueno, ya veremos de aquí a las 11, a ver cómo se perfilan esos anuncios. ¿Qué le dijo Astori cuando lo nombraron? ¿Aparece tu nombre como posible Ministro de Economía? No hablé directamente con Astori, pero él hizo declaraciones públicas muy elogiosas al respecto y se las agradezco sin duda. Ahora, yo insisto en esto de, claro, las campañas son así. Uno empieza, tiene un camino marcado y después las circunstancias van modificando. Claramente usted, lo hemos conversado incluso, el proyecto político del Frente Amplio y el proyecto político de Mario Vergara. Y usted siempre insistía, no, mirá, creo que es el momento de en el Parlamento jugar un partido decisivo porque tenemos que generar un nuevo sector con pata ancha que busque el progresismo, los equilibrios. Y ahora le cambia un poco el eje. Porque no es lo mismo pensar en lo que usted hasta hace 10 días, no sé cuánto hace que le ofrecieron, pero venía pensando... Menos, menos. Menos. ¿Cuánto hace que lo llamaron y le dijeron? Porque no había sido algo automático que usted dijo que sí. Y bueno, fue el día que nos reunimos con Daniel, el día previo a los anuncios, dos días antes de los anuncios. O sea que usted dijo que sí enseguida. No es decir que sí enseguida, esta cosa se... Suena raro. A ver, vamos a poner las cosas en perspectiva. Mi inclinación no era esta, lo hablamos explícitamente acá. Fue explícito que le interesaba su rol en el Senado. Exacto, sobre todo asociado al rol en el nuevo liderazgo del Frente Amplio. Y creo que eso sigue sobre la mesa, ¿verdad? Mi aspiración es hacer parte del nuevo liderazgo en el Frente Amplio. Y efectivamente yo entendía que eso era más factible desarrollarlo desde el trabajo parlamentario, después de 13 años y medio en actividades ejecutivas. Pero también dije que en política uno nunca puede decir nunca y que obviamente según las necesidades que el propio Frente Amplio manifieste y donde se me pide que yo tenga que estar, obviamente era también una cuestión posible, ¿verdad? Evidentemente mi primera inclinación no era esta, pero este es un rol que el Frente Amplio entiende y Daniel Martínez en el marco de la campaña y de los inicios del gobierno entiende que es el rol que tengo que jugar, obviamente yo me debo a esa definición. No sacrifico con esto lo que decía antes, que es mi aspiración es hacer parte del liderazgo en el Frente Amplio y bueno, el desarrollo eventualmente en los 5 años, obviamente vamos a trabajar en las dos dimensiones, en lo que nos corresponda por el lado ejecutivo desde el Ministerio de Economía, pero también en algún momento en la arena más política. ¿Cree que la decisión de elegirlo también, digamos, está vinculada a esta nueva estrategia que se asume después del resultado de la pasada elección? En un momento trascendían otros nombres, ¿verdad? Para ocupar la cartera. Y sí, uno tiene que, como líderes políticos, digamos, hay que ir tomando los datos de la realidad, hay que ir tomando la información que da el proceso político, obviamente las elecciones son datos políticos mayores y por lo tanto tiene que estar adaptando este tipo de decisiones, ¿verdad? Sí, creo que hay una clara señal que se da desde Daniel Martínez, de Graciela Villar, con estos nombramientos, ¿verdad? Que de alguna manera, lógicamente son también producto del resultado electoral. Mal sería que no se adaptara al proceso electoral. Claro, después, bueno, da más para conversarlo hasta fuera de cámara en un café de por medio, que el tema de si votar dos puntos menos, dos puntos más, puede obligar a tanto, pero bueno, en fin, lo conversaremos en algún otro momento. Pero eso lo tenés que conversar con quienes toman la... Sí, sí, claro. Se habla también. Lidera en la campaña. Se habla también, pero... Pero sí, dos puntos menos, dos puntos más se puede ganar o perder la elección. Sí, sí, está bien. Lo que sí le quería preguntar, porque también es verdad, y yo repasaba algunas entrevistas que hemos tenido en la campaña, pero usted hacía... Decime que resisto bastante los archivos. Sí, bastante, bastante. La verdad, con el tema del nuevo rol, pero usted dice, bueno, es un proyecto colectivo, si me mandan a la cancha, yo voy. Pero ya lo decía antes, sí. Sí, pero no era... Bueno, te estoy reconociendo que no era mi inclinación. Lo que digo es, usted también hacía muchas declaraciones acerca de los desafíos, hablaba mucho, obviamente, porque le preguntábamos sobre la situación económica, déficit fiscal, cómo hacer para mejorar... Y ahora, si la ciudadanía sí lo dispone, va a ser el que tenga el timón del Ministerio de Economía y la necesidad de superar esas adversidades. Un déficit fiscal elevado, una inflación que ahora también está, por lo menos, casi cercana al 9%, 8 y tanto. Un desempleo que sigue estable y hasta se siguen perdiendo algunos puestos de empleo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿les lleva a reformular algo? ¿Tiene alguna iniciativa que haya pensado en este tiempo que quiere desarrollar, que le parezca que haya que poner énfasis? No, porque básicamente, a pesar de que no estaba planteado este rol eventual, perdón, este rol eventual, yo siempre hablaba con cómo pensaba las cosas en el terreno económico y en el terreno político, sigo pensando esencialmente que tenemos que trabajar para disminuir el déficit, que no hay que hacerlo en clave de shock o en clave de ajuste drástico, porque eso perturba el crecimiento, perjudica la capacidad del Estado de hacer políticas públicas, de hacer protección social. Sigo pensando que estructuralmente, para hacer sustentables las cuentas públicas, hay que avanzar en el fortalecimiento del sistema de seguridad social. El equipo que armó Daniel en el proceso de la campaña con 15 profesionales de la economía, también presentaron un conjunto de propuestas y medidas que obviamente están vigentes, que tienen que ver con los temas fiscales, pero también tienen que ver con incentivos a la producción, con el foco en el mundo del trabajo, con el foco en dar mejores condiciones para que los emprendedores, las pequeñas empresas, las microempresas tengan más oportunidades. O sea, la batería de medidas que se presentó en la campaña están sobre la mesa y la orientación. Y la pregunta, perdón, Vergara, es sobre el tema de impuestos. ¿Van a subir los impuestos? Sí, creo que lo conversamos una vez sentados en la mesa. Pero ahora que usted podría en un eventual gobierno de este amplio asumir nada menos que la cartera de economía, ¿cuál es su postura con respecto a paliar el déficit fiscal actual y el tema de los impuestos? No, yo creo que el eje de la resolución del tema fiscal no pasa por el lado tributario, lo conversamos en algún momento. Yo considero que la carga tributaria es alta, o no es baja por lo menos, y que no va a ser por esa vía. Ya estamos hablando de que hay que corregir cuentas fiscales en órdenes de más de mil millones de dólares por año, por lo tanto, no va a venir por el lado tributario estrictamente esa cuestión. Yo entiendo que por el lado tributario no debería haber mayores novedades. Lo digo en estos términos porque el proceso después puede... Hay incluso en las propuestas algunas variantes para pequeñas, microempresas, cambios de formas de tributación que han permitido, por ejemplo, en algunos sectores reducir el costo de los combustibles, permitiendo deducir el impuesto. O sea, uno no puede atarse de mano y decir de esto no se va a tocar nada, pero claramente mi orientación es que por ahí no viene la forma central de resolver el lado de las cuentas públicas. Yo vuelvo a decir lo que decía antes, si no fortalecemos y adecuamos los parámetros del sistema de seguridad social, no hay medida ni de ingreso ni de gasto que resuelva los temas fijos. Ahí está el nudo para usted. Y por un tema de dimensiones. Sí, ya iremos también nuevamente. La calle Pau decía ayer cuando lo consultaban a propósito de tu designación como futuro ministro de Economía en un posible gobierno del Frente Amplio, él decía, Mario Vergara es responsable de la situación actual, como integrante del gobierno, presidente del Banco Central, etc. Usted es responsable de la situación actual. Es difícil... Lo que pasa es que ahí estaría... No hice la pregunta, pero... Como implícito... No, perdón. No, 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 sí, sí. No, que ahí está en esa formulación hay una cosa como implícita de que estamos en una situación desastrosa en el país, cosa que no es nuestra perspectiva. Hay problemas a resolver, sobre todo por el lado del empleo, ¿verdad? Porque después de que se crearon 300.000 puestos de trabajo, en los últimos años ha habido una reducción de unos 50.000. Parte de eso es en la industria de la construcción, que va a estar repuntando a partir de las inversiones que hay hoy sobre la mesa. Pero otra parte tiene que ver con los temas de la tecnología. Hay propuestas en esa dirección que tiene el Frente Amplio, que ha planteado Daniel Martínez, de ayudar a la recapacitación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. Pero si hablamos de cómo es la situación actual y la comparamos con cuando el Frente Amplio empezó a gobernar y la calle POU me asigna responsabilidad en eso, yo se lo agradezco. Pasamos de una situación de 40% de pobreza, 14% de desempleo, un aparato productivo trancado, un sistema financiero que se caía a pedazos, a una situación actual que tiene cosas para mejorar y corregir, pero indudablemente es mucho mejor que hace 14, 15 años. Y cerrando la pregunta, ¿es difícil enamorar a los posibles votantes con logros más que con promesas? ¿Cómo enamorar a los próximos votantes siendo responsables de la actual situación? Los logros hay que reivindicarlos. Los logros hay que reivindicarlos, son muchos en prácticamente todas las áreas. Pero obviamente hay dificultades, hay problemas. Este es un talante que yo tuve durante toda la campaña, incluso en la interna y después en la nacional, de tener una visión también crítica en un montón de áreas donde pensaba que no hicimos las cosas del todo bien o que tenemos que modificar políticas, ya sea porque no tuvimos resultados, ya sea porque hay desafíos nuevos. Entonces la clave, hay que reivindicar los logros, no tengo dudas, hay que tener este talante autocrítico y entender que hay cosas que hay que hacerlas distintas, incluso en materia de seguridad, la definición del tema de la reforma nos vuelve a marcar que ahí hay un área donde tenemos que trabajar en otra dirección, pero la clave está en las propuestas. Y en las propuestas también me siento muy cómodo, o sea, creo que el Frente Amplio ha puesto sobre la mesa un montón de propuestas basadas obviamente en una realidad que se construyó a partir de las políticas del Frente Amplio. En las propuestas está la diferencia. Bien, ahora, Bergar, el propio Martínez salió en este tramo de la campaña a hacer una fuerte autocrítica, un poco haciendo justamente lectura y eco de las pasadas elecciones, el resultado de las pasadas elecciones. Y usted para el tema de la seguridad, que tuvo un peso tan importante, y también en el resultado, ¿qué opina usted de cómo se manejó ese tema de la seguridad durante este último gobierno del Frente Amplio? Y le pregunto si la figura de Bonomi, que en un momento se vio tan desgastada, no pesó en este resultado también, ¿no? Y si quizás, bueno, habría que haber tomado decisiones en su momento que no se tomaron y que podrían haber reflejado una diferencia. Claro, es muy difícil hacer ese ejercicio de si hubiera sacado a Bonomi en su momento, que hubiera cambiado. Ese tipo de análisis son imposibles. No desde el punto de vista de la seguridad, digo, desde el punto de vista electoral. También, creo que eso es imposible de afirmar, ¿verdad? Lo que sí creo es que ha habido virajes en la política de seguridad. De un tiempo a esta parte hay un talante, sobre todo, encarnado en el discurso de Gustavo Leal, que sería el próximo Ministro del Interior, con los operativos más contundentes, de mayor firmeza en el combate al crimen organizado, a la delincuencia. Yo creo que hay un tirón de orejas en la elección para el Frente Amplio en esa materia. Claro que sí, claro que sí. Lo decíamos durante la campaña. Nosotros decíamos que en materia de seguridad reivindicábamos logros. Hoy tenemos la mejor policía en la historia moderna del Uruguay, pero había habido un cambio en el panorama delictivo, el aterrizaje del narco. Demoró el Frente Amplio en adecuar sus estrategias a esa nueva realidad. Teníamos el foco, sobre todo, en el combate a las causas sociales del delito y nos costó llegar a un esquema más equilibrado, con mayor combate al delito. También hablábamos de modificar sustancialmente las políticas carcelarias, quitar las cárceles del Ministerio del Interior, focalizarse más en la rehabilitación. O sea, toda esa batería de cosas está sobre la mesa. Ahora, quiero decir también lo siguiente. Yo creo que la población nos da un tirón de orejas en ese tema. Tenemos que reafirmar mensajes en esa dirección del combate al delito. Pero también la sociedad, creo yo, ya empezó a incorporar que el Frente Amplio está haciendo eso. Porque hace un año, me corregirán ahí los archivos, el apoyo a la reforma superaba el 60% y terminó en el 47. O sea que también hay un proceso en el cual se vio al Frente Amplio con algún viraje en las políticas de seguridad, siendo más contundente en el combate a la delincuencia. En esa línea hay que obviamente dar señales adicionales, porque los resultados de la elección inciden también en eso. Se nos van muchos minutos de la entrevista. Yo por lo menos tengo algunas preguntas para hacer casi que a manera de ping-pong. Sobre el programa de la coalición, el documento, lo leyó, no lo leyó, encontró algo. Lo leí el borrador y el documento final y me comí una frase sobre el tema de la seguridad. Sí, por el tema de la seguridad. Anecdótico, porque el panorama que tengo del documento es el mismo. Es una secuencia enorme de expresiones genéricas. Que dichas como están ahí, yo diría, nosotros podríamos suscribir el 80% de las cosas que están dichas ahí. Porque están dichas de manera tan genérica. Además de que hubo cambios sustanciales en una semana. Pareciera que primero la calle Pau se reunió con Manini, con la Rañaga. Entonces ahí estaba el tema de la cadena perpetua, el tema de los liceos militares, las viviendas paramilitares y cosas por el estilo. Y después se reunió, no sé, con el Partido Colorado y con el Partido Independiente. Y hubo cambios importantes. Se quitó el tema de las cadenas perpetuas, se quitó el tema de las viviendas y los liceos militares. Se mencionó el ceibal, que no estaba mencionado originariamente. En fin, hubo cambios. Pero sí, los leí, me comí esa frase, pero no cambia el espíritu. O sea, casi todo ahí está hecho en formulaciones genéricas. Genéricas que, reitero, el 80% hasta nosotros podríamos suscribirlo, obviamente. Creo que había demagogia, viru-viru, tinte autoritario. Claro. Lo sigue sosteniendo. Pero claro, el viru-viru me refiero al hecho de que son todas formulaciones generales. Casi todo empieza con fortalecer, avanzar, analizar, profundizar, detectar, aprovechar. No hay propuestas concretas. Todos los programas más o menos nos utilizan ese tipo de terminología. Este no es un programa. Claro, es un documento. Después está el programa. Esto es un documento que refleja, debería reflejar más concreción porque es el acuerdo de una coalición. Coalición que esto es lo que muestra que sea tan genérico, demuestra que en realidad, y que hubiera habido tantos cambios en pocos días. Pero hay algunos compromisos. Muestra que hay debilidad en esa coalición. El Frente Amplio tiene un programa que sí, son planteamientos genéricos. Pero además, durante la campaña, Daniel Martínez con sus equipos presentó un montón de propuestas concretas. Las 12 medidas en seguridad que planteó con Gustavo Leal no son cosas genéricas. Las medidas que planteó en economía, en vivienda. O sea, hay propuestas concretas. Esto que a esta altura del proceso electoral debería ser mucho más concreto, vuelve a un nivel de generalidad que reitero un poco en caricatura. El 80% está puesto de manera tal que todo el mundo que esté a favor del bien y en contra del mal podría suscribirlo. ¿Le va a pedir un debate de arveleche? No, yo estoy totalmente dispuesto. Es más, organicenlos tranquilos. Yo estoy totalmente afín porque me parece que la ciudadanía le tiene que interesar, ¿verdad? Que en las orientaciones económicas estén sobre la mesa y discutir de manera concreta. Así que si fuera por mí, con mucho gusto estoy a disposición. Y entre las propuestas que podría barajar el Frente Amplio está la que pueda tener, digamos, un impacto también directo en el consumidor, en lo que tiene que ver con tarifas, con combustibles. Entonces, en este documento de la coalición se marcan lineamientos que apuntan a eso, ¿no? Precios de combustibles competitivos. Hay uno que refleja también acciones para las empresas públicas en el manejo también del tema de las tarifas. Por ese lado, digamos, también se están manejando algunas propuestas específicas. Bien, también del borrador al documento hubo un cambio sustancial en esa materia porque el borrador planteaba liberar la importación, ¿verdad? O sea, habilitar la importación de combustible refinado, cosa que se quitó hacia el documento final y ahora se plantea de manera más de avanzar hacia precios de paridad. Yo creo que en esas lógicas no hay mayores discrepancias en cuanto siguen la liberalización. Porque cuando se hace la comparación con precios de paridad, a veces se asume como que, entonces, de a ratos uno puede tener a toda la estructura de ANCAP funcionando y de a rato como que desaparece, ¿no? Y eso no es así. ANCAP va a seguir estando ahí, tenemos que seguir sosteniendo, porque hay otro rato que vamos a necesitar ANCAP. O sea, ahí hay un poco una comparación que es un poco falaz. Pero nosotros trabajar en esa dirección estamos totalmente de acuerdo. Lo que se plantea es el fortalecimiento de las unidades reguladoras, estamos totalmente de acuerdo. Yo fui director de la unidad reguladora de comunicaciones, tengo una perspectiva de la regulación de servicios públicos muy firme en ese sentido. Creo que hay que fortalecer las unidades reguladoras. Incluso revisar la institucionalidad para darle fortaleza. Y lo que se plantea en el documento ahora es algo que está escrito en la ley hace rato, que es que las tarifas, que no las fijan, ni las pueden fijar las unidades reguladoras, ni tampoco las fijan las empresas. Me refiero a las tarifas de los componentes monopólicos, ¿verdad? Antel tiene componentes, por ejemplo, competitivos, en donde ahí sí, la tarifa competitiva en la telefonía móvil, por ejemplo. Pero en los componentes monopólicos, las tarifas las fija el Poder Ejecutivo. Y obviamente lo hace en referencia y siempre tiene como antecedente un informe de la unidad reguladora. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo amplía, digamos, el espectro de objetivos, ¿no? Además de ir hacia cómo están los costos y demás, que es sobre todo lo que informa la unidad reguladora, también tiene que tener en cuenta otros objetivos. Pero básicamente no tengo mayor, excepto con el tema de la liberalización, no tengo mayor discrepancia con hacer más eficientes las empresas públicas, coincido con que las empresas públicas tienen que tener criterios de gobierno corporativo modernos. Ese es otro cambio del borrador al documento, ¿verdad? En el borrador se hablaba de cambiar la gobernanza de las empresas públicas, ¿no? Todo el ordenamiento de gobierno de las empresas públicas, eso se cambió, se quitó eso. Sin profesionalizar los directorios, ¿no? Ah, eso por supuesto. Pero a ver, nunca los directorios fueron tan profesionales como en los gobiernos del Frente Amplio, más allá de reconocer que en algunas áreas no se actuó de la mejor manera. Una pregunta en 30 segundos. Dale. No, porque tiene que ver con la inseguridad. Una es la situación carcelaria como universidades del delito para un futuro gobierno. Y la otra es dotar a las fiscalías de recursos, ¿no? Para combatir, por ejemplo, el flagelo de la violencia doméstica. Bien, en ambas cosas se ha avanzado. Las fiscalías hoy tienen un estatus institucional diferente, con mucho más autonomía y más peso. Y obviamente, al seguir avanzando en materia de recursos, las va a fortalecer. Pero el cambio institucional ya fue hecho. Y con respecto a las cárceles, lo primero es aprobar algo que estaba en proyecto y que ahora hay que avanzar, que es quitar las cárceles de la órbita policial. ¿Al Ministerio de Cultura? No, como un servicio descentralizado. Se comunicará formalmente quizás a través del Ministerio de Cultura, pero no va a ser una dirección abajo del Ministerio de Cultura, como lo es hoy el Instituto Nacional de Rehabilitación, abajo del Ministerio del Interior. Hay que sacarlo como un servicio descentralizado para poner foco en la rehabilitación, porque la policía tiene, y la acabo de reivindicar, como la mejor policía de la historia moderna, pero su foco es en la prevención y en la represión del delito. Y la rehabilitación es una cosa completamente diferente, no se puede trasladar la lógica policial a las cárceles, por lo tanto, la humanización en la rehabilitación es fundamental, entre otras cosas porque hoy hay 11.000 presos, pero hay 6.000 que salen por año de las cárceles. Si nosotros logramos bajar los niveles de reincidencia, vamos a tener un impacto rápido en materia de seguridad y convivencia. La clave para mí, además de lo que ya se está haciendo en materia de que hay un montón de reclusos y reclusas que están trabajando y estudiando, es poner un foco mucho más fuerte en el combate a las adicciones mientras la gente está privada de libertad. Porque si la gente sale... Pero eso también está en el documento, hay bastantes coincidencias entonces. Sí, ¿por qué no? Hay muchas coincidencias. Es como le dije, yo podría casi que suscribir una buena parte de eso. La última, un legislativo que el 70% de los legisladores que están representados en el Frente Amplio pertenecen a los sectores más ortodoxos del Frente Amplio, ¿no? El Partido Comunista, el MPP, ¿eso puede complicar un poco...? La definición de ortodoxia corre por su cuenta. Yo lo que digo es lo siguiente, ya gobernamos 15 años y sectores como el MPP siempre tuvieron un peso muy importante. 70% de los legisladores. Es más, por 5 años el presidente fue Mujica. O sea, mucho más peso. Hubo algún problemita interno en el relacionamiento entre la... Se hablaba de hasta dos equipos económicos. Bueno, sí, eso nunca es fácil. Pero sobre el tema el positivo, ¿los puede complicar? Permitime responder. O sea, que ya hay antecedentes de 15 años en donde las diversidades que hay en el Frente Amplio, porque así nació el Frente Amplio, diverso, pero siempre con lógica de unidad, nos permitió gobernar razonablemente por 15 años. Yo no vi posturas extremas, radicales en la gestión de gobierno, aun cuando estos sectores tenían un peso importante, aun en el periodo en donde Mujica fue presidente. Por lo tanto, yo creo que el Frente Amplio es una estructura que es capaz de absorber esas diversidades con un foco claro, y eso lo ha mostrado, no estoy especulando, es lo que ha pasado en los últimos tres gobiernos. Las preocupaciones por los radicalismos, yo las ubico en el otro lado. Yo veo posiciones extremas que incluso cuestionan cuestiones democráticas en esta coalición de cúpula multicolor, ¿verdad? Gente que piensa que dentro de 5 años puede no haber elecciones, gente que cuestiona la justicia, que dice que acá nadie va a poner a tal preso, si la justicia tiene que poner preso a alguien, lo tiene que poner, y todo el mundo está sujeto a eso. O sea, yo veo radicalismo del otro lado, y no en esta lógica que reitero, durante 15 años funcionó, y funcionó sin radicalismo. Bien, Mario Vergara, gracias por acompañarnos, senador electo y posible ministro de Economía en caso de un eventual gobierno del Frente Amplio. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto.